¿Qué es el ajedrez educativo? El ajedrez educativo para nosotros sería como lo estaba diciendo, una herramienta que pueda promover valores en los chicos, ¿verdad? Las experiencias que nosotros tenemos, por ejemplo, con los alumnos del bachillerato en informática, ¿cómo implementamos el ajedrez? A través de un capítulo que se llama Vectores y Matrices, ¿verdad? Entonces, en ese campo aplicamos el ajedrez, pero para que ellos desarrollen otra vez su lógica de programación, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que estudiar algoritmos para sus temas de programación el día de mañana, Entonces, aprovechamos eso, ¿verdad? La utilización del ajedrez como una herramienta para desarrollar esos capítulos de Vectores y Matrices. Y después en los niños... Perdón. No, perdona, perdona. Sí, sí. Te he interrumpido. Y después en los niños, por ejemplo, cuando compiten en los torneos, la importancia del saludo inicial, la importancia de las palabras al finalizar unas partidas, ese respeto por el oponente, ¿verdad? Todo ese grupo de valores que podemos encontrar en una partida. Y entonces, cuando nosotros logramos que el chico internalice eso, creemos que estamos haciendo ajedrez educativo. No, me refería, y perdona que antes te haya interrumpido, pensaba que habías terminado esa parte, porque si podías darnos un ejemplo de lo primero que me estabas hablando, ¿cómo lo utilizas en tus clases? Un pequeño ejemplo. ¿De los alorinos? Que se pueda entender, sí, sí. Algo que lo pueda entender. ¿Qué le pones? ¿No les pondrás un tablero? ¿Les pones un tablero? ¿Les pones una situación? ¿Cómo harías? Danos un ejemplo de cómo sería. Por ejemplo, en el capítulo de matrices, como las matrices son arreglos donde hay una cantidad de files y columnas, lo que hacemos es simular una matriz que equivale a ser un tablero, por ejemplo, una matriz 8x8. Y entonces, utilizamos las coordenadas, tal pieza está en tal posición del tablero, en tal posición de la matriz, y podemos darle como problema, si esa pieza fuese una torre, ¿verdad? En qué casilleros o qué cuadros de la matriz podría moverse, podría atacar, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que dar ahí la lógica y hacer el algoritmo y ver cómo esa torre que está en una posición, qué sé yo, 4x6, pasa a una posición 4x8 y, bueno, cosas así, ¿verdad? O si no, podemos poner un problema, bueno, estando el caballo en una posición tal de la matriz, ver si puede capturar una pieza que está en esta posición de la matriz, ¿verdad? O sea, comenzamos a crear así problemas, y esos serían los más básicos, ¿verdad? Después tenemos los más ya, los más profundos, ya que son, bueno, cuántos... No, me refería porque eso, eso, por ejemplo, tiene más que ver con lo que se entiende mucha gente por el ajedrez educativo, porque sí que interviene el ajedrez, pero no es que se esté enseñando a jugar ajedrez exclusivamente, sino que es una parte, ¿verdad? Pero realmente está dando la materia, en tu caso, algorítmica, con el ajedrez. Sí, sí. Es así. Eso, para nosotros, fue así. Claro. Utilización del ajedrez para problemas algorítmicos. Correcto. Pues eso es muy interesante, ya tenemos que hablar tú y yo de eso.